¡Suscríbete al canal! Una llamada recibió aquel día, tan misteriosa como su melancolía Y ella le preguntó, dime quién te llamó, quién es esa que te llama casi todos los días Con la mirada cabizbaja y nerviosa, tomó las llaves de su auto y se fue Cuida a los niños, regreso más tarde, en la oficina tengo mucho que hacer Y a un hotel de carretera él se fue, con las reservaciones listas, no dijo nombre ni quién es Seguramente lo esperaba esa persona, que probaba sus instantes, se deseaba que era su amante Por eso, ¡ahá! ¡Siete! ¿Cuál es la falla que he tenido contigo? Dentro de mi alma sé que no eres feliz Él se dio vuelta y agachó su mirada Por un momento no supo qué decir A paso listo fue acercándose a ella Con la insistencia ya no supo qué hacer Y él le dijo, perdóname vida, la que me llama no es ella Es él Y a un hotel de carretera él se fue, con las reservaciones listas, no dijo nombre ni quién es Seguramente lo esperaba esa persona, que probaba sus instantes, se deseaba que era su amante Su amante, su amante